Las lluvias de los últimos días provocaron el desborde del río Chubiscar en Chihuahua. Lamentablemente, una niña rara murí de 14 años fue arrastrada por la corriente. Durante las labores de búsqueda, equipos de emergencia localizaron el cuerpo de un hombre quien no ha sido identificado. Protección Civil del Estado pide a la población mantenerse alejados de ríos y de arroyos.